Jetsu Veloso No quiero de eso te lo juro En lo oscuro Rupi yo te voy a dar Rupi 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 Dulce como Punky Rupi 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 Vuelve tu adiccion Otra vez te paso el rati Rupi rupi Vuelve los perros como la sani Rupi rupi Vuelve tu adiccion Como dices, rati, 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 yeah, música en la calle para todas las perras, si tú quieres más, pues pide lo que quieres, soba, eres de totica, de la Gigi, que es mi nombre, no te olvides, dueño de todos los bloques, ando con los killes, dale chica, activaste, no esperes y mantienla como buen perreo, yo no puedo, te lo puedo ofrecer, nadie te lo hace como yo, bebé, y ahí tol y lo más duro en la avenida, déjala caer que ese es purista que tía, ay, me gusta como tú te tocas todas, rati, era de pora, Así que esa manera doy, báilame aquí, ay, me gusta como tú te tocas todas, rati, era de pora, así que esa manera doy, báilame aquí Mi novieta, jode que te jode, es como llama que al fuego en la carretera, la disco llena en gata, yendo con mis vacas, ven pañame con cualquiera, la disco está full bien llena, puedes hacer ui botella, voy a abrir mi conciencia, que me grita rasta puñeta, rastri, yeah, Bota el taladro, el cepillo, dale rastri, después que te pigo terminas en el concilio, ella se traga las balas y estuve en los castillos, acogido en los moteles y en par de cacerillos, negra me cansé de pelea y de decirte la misma nutella, déjate llevar, deja llevar, rastri, yeah, como lo hacen en mi favela, en la villa, melilla, las cuevas, en las parcelas, hasta el sur, va todas las chicas, las delicias, yo te parto como barrita de chocolate, chica, llama a tu amiga, pa' como fiesta del trillo, yo a la noche rastrillo, 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 un nudo, y le doble filo, si no hay navaja, entonces la despilo, gordito y feo, pero con estilo, me meto una pepa, así que no me voy a venir, si quiere que parte, entonces dilo, ando con el porta navaja, dicen que es una para bicho, pero a mi siempre me lo va, ni gordita, ni flaca, ni muy fina, ni muy bellaca, le gusta el tripe, pero también fuma, no sé qué es lo que tiene, pero cuando se mueve, me da con mamarle el bollo, hacerle el 69, dale ma, que no quiero más peleas, o rastri, 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 yeah, de la calle, flow, baja panty, uno de nosotros es perreo a lo nati, de la calle, flow, baja panty, no te manchule, tú sabes que soy un rastri, me buscas porque yo le meto fuego a lo nati, quiero darte castigo, perreo nati, se pone tostin, se la han vesto el frosting, y no es el debacking, la ticterita el rastri, como yo le metí a loki, un creepy dos tragos, y nos fuimos a lo foki, activa te mata tan, llevo el putitán, mano que está el sangue, en mi combo le dan, hoy como quiera yo me voy a llevar esa flaca, la siento en la maca, y raca, 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 y me dicen que te besa mal, raca, 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 raca Dale, mami, que ya vas de lao y yo te estoy prendao, pa' darle rastrillo a ese mahón apretao, que te marca hasta el hueso y yo como sabueso, quiero de tu beso, mami, me tienes juqueao, vámonos de nuevo a escapao, esta noche fúgate y de tu casa escápate, ey, vuelvo y te pido que te escape, mami, súmate y dale, mami, atrévete, ey, ya te volvió tu adicción. Ay, mami, deja emanciparte y de tu jebo emanciparte y de tu casita escaparte pa' amarte, busca la nena pa' que vea cómo me parte, dame un cantito, mamita, de tu pan y ahora tiembla, nena, en lo que me ubico entre tus piernas, nena, y mi lengua, mami, entre tus labios, nena, no te me huyas, que esta noche quiero darte puya, puya, y ahora tiembla, nena, en lo que me ubico entre tus piernas, nena, y mi lengua, mami, entre tus labios, nena, no te huyas, que esta noche quiero darte puya, puya, rastri, rastri, yo te cojo, te pillo, me guillo, te rastrillero, ya lo callo, te piso, piso, con autoritas, dejando un moreto en tu puri, tú ni te darás cuenta de lo que aquí ocurre, me aburre. Pastos reggaetoneros que no rastrillean con los clásicos del perreo, fractura el tobillo, te brillo ese fundillo, captura el gatita pasándole el rastrillo, segunda parte pa' repartirse pa' que te jarte, pa' que peleas y perreando puedo yo castigarte, hoy te vas gritando, hoy te vas con las pelas temblando, por culpa del rastrillero, quiero que te parte un canto. Toca arca, enter y no el personaje, de nuevo first class, ven y monta ese mi viaje, execute is black, sin pagar pasajes, rastri, rastrillero es lo que traje, mami yo soy un nazi, perseguido por paparazzi, tengo a la compa y cogiendo taxi, de nuevo first class, ven y monta ese mi viaje, rastri, rastrillero es lo que traje. Dale y recoge que la mami ya llegó, si te esperan otro gata a mi me espera un batallón, dale slow, cogelo suave, tu me estas rompando y voy a tirarme pa' la calle, de cacería, postear la mía, yo te lo advertía y tu no me lo creías, porque ahora soy yo la que me voy a resfriar, ahora si soy yo la que solita no va a estar. Que comience el escaseo, no me importa el buleo, si te cojo en el buleo, yo que feo, no voy a parar, me voy a sacarar, en una minifalda mi bolsita me verán, ahora soy yo, no voy a huir, pero de ahí me pongas triste, te voy a dar lo que te toca, rastrillera, sin pelea, en una esquina me pesea, rastr, 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 rastr. Los hombres me llaman sexy, rastr, 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 rast Hoy te va a doler la chola, hoy estoy soltero, y lo primero es hacer dinero, lo segundo y lo tercero, es convertirme en un rap rap trillero, del combo de los vaqueros, el mas carnicero. Hay party en casa, en la bicicleta y las quiero en G-string, es mala que se no huele, vos te quiero un bling bling, que mi el pasaje gane fue clasma mi cama, quiere fumar ramas, y que la prende llamas, estoy hecho un rap rap trillo, como caballo de casería, comiendo lo que pillo, yo soy un rap 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 trillo, estoy loco por dar tabla, dar flow y martillo. A mi dale aguanta presión, quiero acción, quiero acción, gastrícate como atracción, quiero acción, y en lo oscuro hacerte, toma toma coge, coge, toma toma, toma toma cama, coge, coge, toma toma, toma toma, toma toma, toma toma coge, 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 toma toma. Cuando nos la colocamos, la recogemos, la tocamos, la golpeemos, después no la comemos, después que la producamos, la devolvemos. Cuando queremos compromiso, resfriando, moriremos. Yo no dejo que ninguna gata me meleje, la última pobreza frijajera fue crecer. Por ahí siempre hay una realidad que resuelve, no tiene que ser un 10, pero puede ser un 9. Me gusta la gata que sea, no veas más, no se me vayan, no ver cuando estemos bien. Si me está viendo el low, elemento ben dry, la grillera como yo, that's right. Si me diste la grillera, que no te vean, que te chotean, ni te pelean. De cora, yo soy un rastri, pero con plastic. Y nos vamos a fuego, y nos hago casting. Hoy nada me llama el Chen Show, otras me dicen Javi. Y pongo Jacky, a everybody. Y si quiero machiñar de seco, me llevo a Mari. Y sigo rastri, pero con plastic. Y ande. Pa' estar carete, si pa' pelear a la rastri, vete. ¿Quién te dijo que eres la dueña de rastrillete? Cuando me vea con otro, no digas, anda pa'l filete. Tú lo sabías, chulita, yo no creo en brillete. Una rubia, dos coloras, una brilleña, bien guilla, una doña que no fue loca. Y una licha en mi celular. Eje, eje, eje. Entonces dime, ¿cuál es tu piquete? Seguimos rastri, ando pa'lante, pa'lante, voy bellackeando. Un poco de Uchi y Cush es lo que estamos quemando. Y es el que na' compone que pa'l carajo se salga. Llegaron los nenitos de to' la gatita palga. Yo no voy a casarme, lo que quiero es liberarme. Lo que quiero es darte duro hasta que digas que te arde. Pa' no estar cobarde, dale, métele con fuerza, dale. Métele bellaco, enséñame la nalga esa. Si te matas buscando bien borracha, enséñame la tacha. Pa' penetrar tu cancha, rastrilla. Hoy voy a entrar por la puerta ancha, dale, ven, muchacha. Que llego de barata si te pilla. Con cuchilla, cribilla, bajando bien a la mía. Dale, rastrilla, con mi leche que ya se maquilla. Sintiendo el toque de J-Kin y Maximan. Después de los 18 pa' mi cama que se van.